Bueno amigos, sí, un saludo a todas las personas que nos siguen lo mismo en el canal de Francis Romero YouTube en las otras redes sociales hago este contacto desde acá, desde el Loan Depot Park para informar la reciente firma o preacuerdo del lanzador cubano Rafael Sánchez Thorpe de la provincia de Holguín Thorpe salió de Cuba a finales del año 2021 y pues acordó un precontrato con Toronto Blue Jays está pendiente a examen físico, en los próximos días se realizará este examen físico de Sánchez Thorpe pues nada, es una noticia que es importante porque es el cubano número 21 que firma en el actual periodo de contrataciones internacionales por tanto, pues Thorpe en muy poco tiempo desde su salida de Cuba alcanzó la agencia libre y luego también pues estuvo entrenando en la academia de Juan Pino un ex pelotero cubano que estuvo con los cocodrilos de matanza de series nacionales pues nada, el acuerdo fue fijado en 350 mil dólares que si hablamos de lo que significa esto ahora mismo como está el mercado el mercado actualmente es algo muy positivo porque ya los equipos se estaban quedando básicamente sin presupuesto las grandes organizaciones la mayoría de las organizaciones pues realizaron ya sus firmas más importantes o más de montos más reconocidos y pues es importante esta firma de Sánchez Thorpe eleva un poco más también el medidor de los lanzadores cubanos que si bien no han sido tan valorados como los jugadores de posición pues es un pitcher que su recta camina entre las 93 y las 97 millas le dedicamos una sección en nuestra serie de los prospectos cubanos en nuestro boletín de noticias se puede suscribir al boletín de noticias cuando quiera pues es una firma importante por esto del bono de 350 pues nada Thorpe se incorporará imagino quizá una semana o un par de meses con los Blue Jays puede que esté un tiempo en la República Dominicana pero también se ha asignado con sus 22 años a algún nivel de las ligas menores todavía pues no se puede determinar esto si va a ser clase A o doble A pero tiene mucho talento para imponerse dentro del bígol profesional lo mismo puede trabajar desde Bullpen que también puede trabajar como abridor posee una gran sinker pusimos algunos videos en nuestro boletín de noticias de estos picheos y pues nada esa era la información que les tenía hoy para el canal de YouTube acá de Francis Romero recuerde seguirnos activar la campanita de las notificaciones y dejarnos algún comentario en caso de que les guste este video Rafael Sánchez Thor piche cubano natural del guin que salió a finales del 2021 pues tiene un preacuerdo con los Toronto Lujays que se oficializará en algunos días por un importante bono de 350 mil dólares un abrazo desde acá desde el Lohan Dippo Park seguimos reportando y pues nada que tengan todos un feliz día que salió